¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! ¡Soy D.G.Prieto y estamos en una nueva noticia! Atentos todos, porque Square Enix habría trabajado en un Final Fantasy espacial. Después de cancelar el spin-off de Final Fantasy XII, Square Enix estuvo a punto de sacar un nuevo título basado en la exploración espacial, lo que estáis escuchando. Sin embargo, aquel proyecto nunca logró despegar. Lo ha confirmado Dark Pixel, el juego hubiera sido algo muy similar a Mass Effect, aunque con algunos cambios. Fue después de que Square Enix y A2 cancelaran el spin-off de Final Fantasy XII llamado Project Fo 3, que empezó su desarrollo en 2008 para PC 360 y PS3, la compañía nipona decidió centrarse en un RPG que se desarrollaba en el espacio, al más puro estilo Mass Effect. El nuevo juego no solo tendría lugar en el espacio, sino que también contaría con una temática occidental, y no solo para atraer a nuevo público, ya que iba a ser una compañía occidental la encargada de desarrollarlo. Sin embargo, tras dos años de desarrollo, Square Enix decidió cancelar el proyecto, que contaba, entre otros, con la participación de Weta, el estudio, o Beta, el estudio tras los efectos especiales del Señor de los Anillos. Sin embargo, a diferencia de Mass Effect, el juego que transcurriría en su mayor parte en el espacio, no lo presentaría como el juego de Bioware, sino que nos trasladaría a un espacio muy abstracto, lleno de nubes y ondas. Lo más probable es que el juego se centrará en naves espaciales y que tuviéramos que usarlas para poder avanzar en el juego. Sin embargo, como confirman en Dark Pixel, Square Enix podría retomar las riendas de este Final Fantasy occidental en cualquier momento. Seguiremos informando, pues, muchísimas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos, y nos vemos en la siguiente. Chao.